Mamá, hijo, ¿por qué te corrieron del psicólogo? Yo acordándome lo que le hice al psicólogo. Bueno, señor Arturo, yo soy el psicólogo y quisiera que me platicara un poco acerca de su visita del día de hoy. Claro que sí, doctor. Mire, lo que pasa es que siento que tengo un problema muy, muy grave. ¿Qué sientes? Mi verga entre tus dientes. ¿Disculpe? Tengo un problema muy serio, doctor. Soy adicto a alburear a la gente. O sea, para mí todo es albur, no puedo controlarlo. Ajá, ¿y cuándo empezó con esta adicción? Pues, tengo 23 años y empecé hace 10. A los 13. Entre más la mamá, más me crece. ¿Ve, doctor? Tengo un problema muy, muy grande. Sí, ya vi. Es más grande de lo que pensé. Sí, así me dijo tu jefa. Mire, me vuelve usted a hacer otro albur y le voy a tener que pedir que se retire de mi consultorio. Doctor, perdón, pero es que tengo ese problema. Aparte, no me puede correr porque yo ya le pagué el recibo. ¿Cuál recibo? Esta. Joder, su pincha madre. Lárguese de mi consultorio. Doctor, no me puede hacer esto. A mí me lo recomendó su amigo el gringo. ¿Cuál gringo? El que te la metió el viernes y te la sacó el domingo. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.